No había escuchado la palabra Skinwalker hasta que llegué a Nuevo México Trabajo como contratista para una constructora en Estados Unidos Y se me asignó la construcción de un fraccionamiento en una comunidad al norte de Albuquerque Pasé cerca de dos meses en el proyecto hasta que me asignaron a Nebraska Pero durante ese tiempo vi cosas que me llevaron a evitar Nuevo México durante el resto de mi vida Pero es mejor que les explique desde un principio Soy una persona profesional y en cierto modo solitario, así que no me esforzaba en socializar Pero en los primeros días de nuestra estancia, llegué a escuchar conversaciones fugaces entre mis compañeros Plática sobre que, algo afuera de los trailers, no los dejaba dormir durante las noches Como dije, soy solitario y además de ello no era creyente en lo sobrenatural Así que deseché sus historias y atribuí todo ello a bromas entre los trabajadores O algún coyote o perro que anduviera por ahí en busca de sobras De cualquier forma, jamás tuve problemas para dormir Esas historias pronto escalaron hasta convertirse en conversaciones largas Sobre fenómenos paranormales y algunos relatos que habían escuchado de los pobladores en el bar local Lo encontré entretenido, en la misma forma que disfrutaría una película de terror Todo siguió así hasta que Rick, uno de los albañiles, dejó de ir a trabajar Una mañana no se presentó en el sitio de construcción, así que enviamos a alguien a buscarlo Yo no lo vi, pero el trabajador en cuestión, me contó que lo había encontrado hecho un ovillo en una esquina de su habitación Murmurando una y otra vez una misma frase Pesuñas, ojos, se está riendo, se está riendo Me sentí mal por Rick, pero siendo una persona escéptica Me imaginé que debía ser por el estrés del trabajo Y la jornada de 8 horas en el calor asfixiante de Nuevo México Todo eso aunado a la falta de descanso Debió provocarle una especie de colapso nervioso Pero para el resto del equipo Esto fue sin duda algo sobrenatural Pues en los días posteriores, las historias de fantasmas se convirtieron en la teoría general De que una entidad fantasmal o un monstruo Aparecía por las noches en el campamento Y discutían esto por horas Llegó a pasar que Mientras hablaban de ello en el bar El bartender empezó a expresar su descontento sobre las historias Y simplemente se retiraba la parte trasera del local Cuando los trabajadores comenzaban a discutir una nueva palabra Skinwalker La palabra no significaba mucho para mi Aunque de lo que llegué a escuchar Descubrí que se trataba de una especie de hechicero O brujo malvado Recuerdo que una noche en particular Uno de los trabajadores empezó a narrar historias sobre estos skinwalkers Mientras el resto del grupo lo escuchaba con la atención de un grupo de niños de kinder Llevaban un rato bebiendo y sus voces eran fuertes Por lo que una buena parte de los otros comensales Ya se veían fastidiados por esa ruidosa plática de borrachos Al mirar alrededor Pensándolo idiotas que debían verse Noté a un anciano con ropas de granjero que los escuchaba atentamente Y tenía el rostro contorsionado en una expresión de enojo El hombre debió haberse dado cuenta que lo veía Pues inmediatamente se levantó Y caminó hacia el grupo de borrachos Con una mirada agresiva A su vez Los borrachos le preguntaron que quería Pero el granjero no respondió Y se limitó a fulminarlos con la vista En ese momento me levanté Deseando que ninguno de esos ebrios fuera lo suficientemente imbécil para provocar una pelea Por su parte El anciano permanecía de pie Mirando en silencio mientras los demás trabajadores lo provocaban Y esto continuó hasta que eventualmente perdieron el interés en él Y resumieron su plática sobre Skinwalkers Al escuchar la palabra Skinwalker El hombre finalmente se decidió a hablar Y dijo con una voz ronca y desgastada Dejen de hablar de lo que no conocen Los borrachos se pusieron de pie Y me acerqué con la esperanza de que me vieran y se alejaran del viejo Este permaneció impasible ante ellos Ordenándoles no ser irrespetuosos Y no meterse en cosas que salían de su comprensión Esto último los hizo enojar Y justo cuando uno de ellos se acercó agresivamente al anciano Me decidí a actuar Siendo su supervisor Los idiotas prefirieron largarse y no arriesgarse a que los reportara Dejándonos sólo al anciano y a mí Me disculpé con aquel hombre Y le expliqué que sólo eran un montón de idiotas Que no sabían controlar cómo bebían En ese momento El hombre sencillamente me dijo que tuviera cuidado Que la gente local no quería hablar del tema Y que hablar de Skinwalker sólo traería la clase de atención Que no querríamos recibir Tratando de permanecer cordial Me limité a sentir y le reiteré al hombre que vigilaría a mi equipo Para evitar otro incidente Volví al campamento horas más tarde Y de camino a mi tráiler Vi a uno de los borrachos En concreto Aquel que quería golpear al anciano Dormía en una silla plegable frente a su tráiler Con una cerveza en la mano La verdad es que no me importó dejarlo ahí Debido a su actitud momentos antes Así que lo ignoré y seguí de largo para ir a dormir Desperté alrededor de las 3 de la mañana Debido a los incesantes gritos de los trabajadores afuera del tráiler Salté de la cama Me vestí y salí todavía algo dormido Para encontrar con que casi todos los trabajadores Estaban reunidos cerca del tráiler del borracho Quien hace momentos estaba dormido Gritando improperios y oraciones en igual medida Supuse que el borracho debió haber sufrido un infarto Así que como responsable Me abrí camino entre el túmulo Hasta que una peste casi me provocó el vómito No era un infarto Era algo peor El borracho Cuyo nombre ya no recuerdo Se había suicidado Al parecer había roto la botella Y usado un trozo de cristal Para rajarse la garganta de lado a lado Aquella escena fue suficiente para hacerme vomitar Así que me retiré a un terreno baldío Junto al campamento Para que no me vieran hacerlo Acababa de vaciar mi estómago Cuando escuché un ruido cerca Algo se movía entre los arbustos del terreno Y pensando que podría tratarse de un coyote O un perro salvaje Miré a todos lados en busca de lo que producía el sonido Podía ver las luces del campamento Al otro lado de la barda Que los separaba del baldío Pero de ahí en fuera No había más iluminación A excepción de la luz de la luna Y las estrellas en el cielo Escuché otro ruido Esta vez más lejos Y dirigí la mirada hacia él Detrás de una línea de árboles Pude ver la inconfundible figura De una persona a 4 o 5 metros de mi posición Y pensé que a lo mejor Debía ser uno de los trabajadores Lo llamé Y no tardó mucho en que cayera en cuenta De que había cometido un error Al gritarle que se identificara No hubo respuesta En su lugar La persona se giró para encararme Y emprendió el andar hacia mí Algo en su movimiento me resultaba extraño Perturbador Se tambaleaba pero No como un borracho Sino con los mismos pasos inseguros y torpes De un pequeñito que apenas aprende a caminar Imaginen pues A un bebé que todavía no domina el movimiento de sus piernas Grité de nuevo y Esta vez si hubo respuesta La voz que emergió de su garganta Meló la sangre Sonaba inhumana Y no sé como describirla exactamente Pero Si pudiera compararla con algo Diría que parecía un perro Que intentase hablar Como una persona A esto se sumaron Una serie de convulsiones Que estremecieron al ser Y esto fue Lo que en verdad Me aterrorizó No comprendía Las palabras que intentaba decir Y fue hasta que Emergió de las sombras De los árboles Que la luna Lo iluminó de lleno Y vi que no se trataba De un hombre O de un animal Que conociera Era algo más Algo malvado Y antinatural Su cuerpo era un híbrido Del borracho suicida El hombre a quien acababa De ver muerto minutos antes Y algo que parecía Una cabra O un ciervo Su rostro parecía Una máscara de hula estirada Sobre un cráneo animal Y sus piernas Tenían articulaciones Como las de un animal De cuatro patas Terminados en pies Con forma de pezuñas Aquel ser Dijo otra cosa Pero para ese momento Ya había echado a correr Uy Esperando que no me persiguiera Y como todos Estaban enfocados En el cuerpo del borracho Nadie notó Lo mal que me veía O la forma En que entré Corriendo a mi trailer Ya adentro Tomé unos tragos De alcohol Para calmarme Y llamé al sheriff local Quien ya se encontraba En camino Luego de que un trabajador Reportase la muerte Del borracho Me senté en el trailer Sin saber que hacer Y esperé A que el sheriff Llegara Solo entonces Me atreví a salir Porque una parte De mi sabía Que esa cosa Seguía allá afuera La muerte de aquel borracho Trajo muchos problemas Que terminaron Con el proyecto De construcción Demandas de su familia Investigaciones Por un posible homicidio Y varias quejas De los clientes Que nos habían contratado Después llegó Una demanda Porque no se completó El trabajo Y la verdad Es que nadie Quería regresar A trabajar Luego de que los empleados Dijeran que habían visto Algo inhumano Rondando el sitio De construcción Después de la muerte Del borracho Y un puñado Incluso renunció Luego de escuchar La voz del difunto Hablándoles por las noches Invitándolos A salir De sus trailers No supe más De hecho Fui de los primeros Que se largaron Luego de que se cancelara El proyecto Pero antes de irme Sentí que debía Ir al bar Y buscar al anciano Con quien hablé Anteriormente Para preguntar Si sabía algo Al respecto De la criatura Que vi detrás Del campamento Afortunadamente Lo encontré Sentado en el mismo lugar Bebiendo un tarro De cerveza Me le acerqué Para entablar Conversación Pero él se dio cuenta De mi presencia Y comenzó a hablar Antes de que yo Siquiera pudiese Decirle un hola Les advertí Que no anduvieran Por ahí Hablando de esas cosas Sin pensar Sin pensar En las repercusiones Se suicidó O fue un skinwalker Pregunté El anciano Me miró de vuelta Con fuego En los ojos Y replicó En un tono Muy serio No digas Ese nombre Nunca sabes Quien te escucha Con ello Se levantó Y se fue Sin decir más Esa fue La primera vez Que dije La palabra Skinwalker En voz alta Los invito A formar parte De la comunidad De voces Del abismo En facebook Además de seguir Al canal Dar like Y compartir Ya que eso Ayuda bastante A que esta comunidad Crezca Nos vemos La siguiente semana La segunda vez La segunda vez Gracias.